Arturo Exquisito Gómez Arturo Exquisito Gómez Arturo Exquisito Gómez Arturo Exquisito Gómez Arturo Gómez Desde que sube la primera campana nos vamos a convertir en enemigos a morir Yo sé que es un peleador fuerte Aunque él o yo vayamos arriba en las tarjetas Yo creo que eso no se acaba hasta que la gorra deja de cantar Porque él tiene una pegada fuerte Entonces hay que andar siempre alertas Y pues bueno, es bien sabido que siempre me han enfrentado a rivales fuertes Como el Coco Hernández, el Profeta Han sido muchos peleadores fuertes, yo creo que esta vez no fue la excepción Es un gran peleador Como boxeador lo respeto, lo admiro Porque siempre anda al cine Y pues bueno, nos llegó la hora de probarnos Es la segunda vez que me enfrento a un amigo La vez pasada fue con Miguel Ángel Arranita González Y un gran peleador, también le mando un saludo Y ahora me tocó con Arturo Y pues yo creo que vamos a dar todo arriba del fin Como él lo dice, somos profesionales Y desde la primera hasta la última campanada vamos a ser enemigos Pues bueno, muchas gracias y que ganen mejor En esta ocasión vamos a presentar primero a Gabriel Perea Que nos va a dar sus impresiones sobre este importante compromiso Adelante Gabriel Bueno, yo les ofrezco una excelente pelea Este, confío en mi preparación y mi gente Y primeramente Dios, todo de ser bien Y la empresa boxeo de gala Que me dio la oportunidad de estar en su empresa Y no de perdurarlo Gracias Gabriel Él estará actuando en la división de peso Superpluma Enfrentará a Erasto Roque Nos acompaña también Anthony, el payasito dolguín Bueno, pues yo le quiero dar las gracias una vez más A la empresa boxeo de gala Por las oportunidades que me ha brindado Y pues les quiero decir a todos ustedes Que pues esperen un poco más De mí Que voy a dar lo mejor en todas las peleas futuras Y pues quiero ser alguien grande Y pues echarle ganas Ahí están las palabras de Anthony, el payasito dolguín Quien estará encontrando Alguien De Guanajuato Enrique Silva Bien, también nos acompaña Edgar Basura Río Valle Quien estará ante un difícil compromiso Cuando enfrente en la división de peso ligero A 10 rounds Al duranguense Gerardo Díaz Basuras ¿Cuál es tu compromiso para esta noche? Buenas noches a todos Espero la pelea fuerte Porque va a ser el peso ligero Nunca peleó el peso ligero Pero Vamos con todo Y se realizaron Voy a pelear en mi casa Que es el metro Que el deportivo del metro Pues se hace que Como dice el doctor Arden En el que se conecta Se me respete Y voy a Salir con la mano en alto Y pues con todo A salir fuera Bien, Coquito Expresanos Sí, yo agradezco La oportunidad que me ofrece La primera oportunidad Boxeo de gala Por participar En esta función Que espero Dar un espectáculo grande A todas las personas Que van a asistir Y pues A ganar ese día Pues Emilio Santos Y Arturo Gómez Cerrarán Especialmente esta función No solamente Esa tarde noche Del día Primero de diciembre Sino De este año Para boxeo de gala Esa última función En nuestro distrito general Es lo que queremos De repente Van a todas impredecibles Pero espero que así sea Sin embargo No es la única Batalla De alto votaje Está Edgar Reballe Nuestro amigo Que hace muchos años Está con nosotros Contra Gerardo Díaz Si bien Gerardo Díaz Es un noqueador Que de 12 peleas Lleva 10 Knockouts Y creemos que también Una pelea muy disfrutada En donde El empuje El punch De Gerardo Díaz Será puesta a prueba Por la resistencia De De Edgar Reballe Y por si fuera poco Viene de De Torreo O Huila Antonio Sánchez La máquina Para también Hacer una buena prueba De su momento En su calidad Amayo Cuevas De aquí En el distrito federal Por coincidencia Ellos llevan Casi el mismo número De peleas 15-2 Para Amayo Cuevas Y 17-7 Para Antonio Sánchez También está Esa noche Juan José Martínez Piquet Que viene un número Por aquí todavía Pero él es El campeón Del El cinturón de oro Y bueno Viene a A continuar Su racha Ganadora Esperamos que Saga bien Llevaro Pero Tiene frente A Mario Martínez Con 12-2 Y él lleva 12-1 Es una pelea Nuevamente Muy parejita Y a su amigo Que viene Ya caracterizado Por su apodo Por su Mejor conocido El Pallecito Luis Antonio Gracias Él también Lleva una Racha De victorias Interrumpidas Con 7-1 Enfrenta A Enrique Silva Con 10-0 10-0 Un Invito Con un segundo También También Que da Prueba Este post El invito De San Miguel De Allende De Guanajuato El prospecto Gabriel Perea Contra Elasco Con Roque Y Tres Pelas Más Que tampoco Se han encontrado Nosotros hoy Entre Mila Mávila Contra José Castillo Miguel Castillo Contra Ernesto García Y Danilo Hernández El poquito Contra Fidel De Hablado No hay peleas Que estamos Haciendo Como dijimos En el próximo Para esta temporada 2012 De Opción De Gala Que ha hecho posible Un excelente Un excelente Año Que ha hecho posible